Buenos días compañeros, buenos días, así es, vamos de inmediato con nuestro compañero Miguel Ordóñez a darles a ustedes imagen y movimiento por cuestiones logísticas ahí con paciencia y naturalmente comprenden ustedes la situación. Les voy a contar que aquí están ingresando ya, por este acceso, diputados del Partido Nacional y también diputados del Partido PCH. Aparte de los de PCH han ingresado otros... Diputado, diputado Eder, un minuto diputado, antes de que ingresen han cambiado ya la hora de la sesión, ahora es a las 6 de la tarde, sin embargo ustedes están temprano, ¿las posturas siguen siendo las mismas o hay un nuevo planteamiento, hay un nuevo acercamiento? Bueno, hay que informar al pueblo hondureño que hay una moción que tiene 70, que es más que 52, pero nosotros en las mesas de negociación, la bancada del Partido Nacional, y ayer lo anunciaba nuestro jefe de bancada en la conferencia de prensa, hemos sido flexibles de que haga propuestas libres en torno a poder cambiar al fiscal adjunto. Pero hasta este momento sigue una postura cerrada por el oficialismo de que no quieren cambiar esta nómina y que quieren seguir con una nómina que no está consensuada. Entonces es más fácil poder alcanzar los 86 votos de una nómina que ya tiene 70 votos, de una que tiene 52. Entonces aquí debe de imperar la flexibilidad de parte de todas las fuerzas políticas, seguir construyendo un diálogo, pero un diálogo flexible, un diálogo con ánimos de construir, no un diálogo impositivo, no un diálogo imparcial, no un diálogo donde la agenda es esto es lo que queremos y punto, y que no quieran construir con las fuerzas de oposición. Y si esto sigue así, no va a haber elección de fiscal general. ¿Van a hacer una bancada en el hemiciclo o van a hacer reunión de bancada? No, nosotros ya hemos sostenido reunión toda la mañana, mantenemos la postura, hemos dicho que seguimos abiertos al diálogo para poder buscar los consensos, pero tiene que haber flexibilidad por parte de la bancada oficial. ¿Van a ceder el Partido Nacional? No vamos a ceder, es que no se trata solo del Partido Nacional, y eso hay que explicárselo al pueblo hondureño. Es una nómina que tiene 70 votos, la bancada del Partido Nacional solo tiene 43. Entonces los números son claros. Una nómina que tiene 70 te dice que reúne la voluntad de la mayoría de los diputados que representamos al pueblo hondureño en el Congreso Nacional. El diputado Eder Mejía, y vamos a darle lectura, compañeros, claro que sí, a este último comunicado que ha emitido el señor Luis Redondo a través de sus redes sociales, Twitter o X. Comunicado y la convocatoria detalla él que hemos sostenido importantes reuniones, por lo que he aceptado la petición de posponer la hora de la sesión convocada para las 11 de la mañana. Esto con el objetivo de dar unas horas más de tiempo a las bancadas y sus congresistas para construir los consensos necesarios para la elección del Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto. Aquí detalla él, he sostenido bastantes reuniones importantes y ha aceptado la petición de posponer. ¿De quién es la petición de posponer? ¿De los diputados de Libertad y Refundación? ¿De los nacionalistas? ¿De PSH? ¿O del Partido Liberal de Honduras? Una pregunta en el aire más adelante porque la sesión pasa para las 6 de la tarde este jueves 31 de agosto del año 2023. Vamos a estar pendientes desde el Congreso junto a Miguel Ordóñez por los momentos con ustedes. Julio, buenos días. Gracias.